¡Suscríbete al canal! ¿Cómo estás amiga Carmen? Bien, gracias a Dios Con este pequeño detalle queremos recordarle lo importante que es en nuestras vidas Los 365 días del año Es verdad que las circunstancias del tiempo y la lejanía han afectado nuestra convivencia en persona Y disfrutar de momentos como este No obstante, jamás le quepa la menor duda que la amamos con todo nuestro corazón Y que usted es siempre y será el tesoro más preciado que Dios nos ha dado Nos sentimos orgullosos y afortunados de tener la dicha tan grande de poderle llamar mamá Porque ningún otro ser humano hubiera podido ejercer ese papel mejor que usted La palabra gracias no basta para expresarle nuestra gratitud Por todo el amor y sacrificios que ha hecho por cada uno de nosotros Pero nunca nos cansaremos de repetirle con constancia Porque una mujer, amiga y madre como usted lo merece Gracias por cargarnos con amor en su vientre y sus brazos Gracias por cuidar de cada una de nuestras enfermedades Gracias por levantarnos en cada uno de nuestros tropiezos Gracias por que nunca nos dio la espalda pese a nuestras imperfecciones Gracias por enseñarme a dar nuestros primeros pasos Y mostrarnos el camino del bien Gracias por enseñarnos a amar a Dios Quien ha sido nuestro pilar en nuestra familia Y perdón por las fallas que hemos cometido mamá Que Dios la bendiga hoy y siempre Y le rogamos que le dé muchos años de vida Llenos de salud para que algún día No muy lejano poder estrechar y llenar de besos como siempre lo deseamos Feliz día mamá con mucho amor de todos sus hijos Gracias a usted por ser el portavoz de todos mis hijos Y especialmente gracias a todos mis hijos Los amo de todo corazón Aunque están lejos pero en mi corazón se vive al diario su presencia Desde pequeños, desde bebés Y en su infancia y hasta el momento los amo hijos Besos, abrazos para todos Para todos mis hijos Como es Abertano, María, Rafael, Rosario Todos mis nietos Amistades, familiares A mis hijos aquí presentes A mi hija Zanaida A mi yerno Luis Alberto A ver vengan pues A ver acérquense Ella es mi hija Vamos a irnos a tu mamá Vamos a quitar las ciguitas para que quepamos A ver A ver así Sí todos mis hijos. Gracias a Dios, primeramente a Dios, que me hizo mujer, que me prestó esa vida, ser esposa y madre de mis cinco hijos y que hasta el momento, gracias a Dios por todos los años que me ha prestado vivir y aquí estoy para seguir primeramente. Un aplauso, ¿sabes? Muchos años y saludos para todos. ¡Gracias! 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 Me imagino que me han dado por mis hijos también. ¡Gracias a todos ustedes! ¡Los amo, hijos! Bueno, ¿la están escuchando? La están viendo. Es lo que ellos desean, ¿no? Entonces, verla ahí, ponle la tele ahí. Ahí la están viendo. Y, pues creo que están felices. ¿Qué me falta si tengo yo a mi madre? ¿Qué me falta si tengo yo a ese amor? Soy feliz, muy feliz es su amor. Es una madre que llora por mi vida. Si me sale por la calle, ella me busca. Si me sale por la prisión, ella me llora. Es una madre que por su hijo implora. Es una madre que llora por mi vida. Si me sale por la calle, ella me busca. Pero en prisión, ella me dio. Es una madre que por su hijo implora. Es una madre que llora por mi vida. Gracias. Gracias. Pues ahí está. Gracias, hijos. Los amo. Dígaselos ahí de frente porque ahí los tiene usted en la pantalla. Sí, los amo. Pido a Dios cada día que amanece, los pongo en manos de Dios. En mis oraciones diarias. Yo sé que Dios está con ustedes y con todos nuestros camineros. Así que ánimo. Sí. Mucha fuerza. ¿En dónde están ellos? Sí. En la Unión Americana. ¿Pero en qué parte uno sabe exactamente? ¿No? ¿Alguien? ¿Sabe? No, no, no. Pero como quiera. Día y Rafael están en Misota. En Misota. Rosario en Fresno. Aquí más cerquita. Sí. Pero sí. Como quiera retirar. La verdad no en Arkansas. Mi esposa. Sí. Uy, así que han retirado, ¿no? Pero sufriendo igual porque... Sí, así es. No porque género allá es que... Ya serán las cosas bien. No quiere decir que estén muy felices, pues, porque es por necesidad de andar lejos de su país. De su familia. De su familia, principalmente. Pero... Yo los encomiendo en Dios y yo sé que siempre van a estar bien. Y... Con el tiempo, aquí estarán con nosotros. Oiga. ¿Y cuál es el que más le preocupa de ellos? Pues a todos los amo. Una madre ama a todos sus hijos. Pero siempre uno... Yo me preocupo más a veces cuando hay alguien que tenga problemas. Y con ese... Me enfoco porque yo sé que necesita más apoyo. Lo que pasa es que siempre el más travieso, más tremendo, es el que preocupa más, ¿verdad? Sí, así es. Así es. Porque luego tienen problemas, pues no lo van a decir. No. Se lo van a aguantar, ¿verdad? No lo dicen, pero... Uno de madre siente. Siente. Sí, se hace. No se lo digan. Uno lo siente al platicar con ellos o al ver, si tienen dudas, uno conoce todo. Sí, ¿verdad? Sí, uno lo siente todo. Sí. Sí. Uno de madre sí lo siente. Quizás a lo mejor no. Un padre no. Pero una madre yo sé que yo... No. Pero quién es el más... Perdón, perdón. No, dígame. Pero quién es el más travieso, el más... El más... El que le preocupaba más, el que estaba chiquillo, era más tremendo. ¿Quién a ver por aquí? Se le da una vez y me dice que va a ser bueno. ¿Quién? Hombre o mujer, quién es el más... Es hombre. Sí, quién es el más lindo. Acabo que nadie se va a enterar. Nadie. 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 hay uno que es tremendo, que causa más preocupaciones. Sí, así es, pero pues de todos modos, aquí estamos, tenemos que hacer frente a lo que Y de los hijos, luego ellos sienten que ya pueden con todos solos y... Sí, pues eso piensan, pero no sé, no, porque siempre tienen que necesitar del apoyo. Del apoyo, siempre, siempre. Sí, sí, pueden, pero es muy necesario el apoyo siempre. Oiga, y aquí de, entonces, aquí, ¿quién está con nosotros? A ver, dígame, preséntelo, por favor, tíganla aquí cerquita, a ver, aquí con usted. A ver, ella es mi cuñada, él es mi cuñado, hermano de mi esposo, ella es su esposa, Marciana, ella es mi cuñada, Teresa, hermano de mi esposo también, mis nietos, sobrinos. Los nietos, a ver, ustedes por qué no quieren salir, díganse para acá, tienen que salir, entre para acá, mijo, para que salgas. Ella es mi nieta, Natividad de Los Ángeles, Yarex y María. ¿Qué tal? Alberto Castiel. ¿Quiere usted decir algo del esposo? En la Unión Americana también tengo otros tres nietos. ¿Hijos, nietos, nietos? Nietos, nietos. ¿Quiere usted decir algo del esposo o no? Sí, que lo amo. A ver, a ver, Lucas. Que lo amo, que lo quiero mucho y que lo esperamos, muy pronto estará con nosotros. Pues es una canción para el esposo, ¿verdad? ¿Cuál sería? ¿Quiere usted que le diga una a mi esposo? También. No voy a ir a querer la verdad. No, no, una bonita. Una bonita, que se ve que sí hay amor. Claro que sí. ¿Cuál sería usted? ¿Se acuerdan de alguna? No, pero... No, pero a ver, a ver, muchachos, ¿cuál recomienda? ¿Cuál recomienda? Es que sabe encantar. Es una broma, ¿eh? Es una broma. A ver, ustedes, a ver. Ella es hija, nieta. Soy su hija. Ella es mi hija. La mayor. Ella es la mayor. A ver, ¿cuál quiere dedicarle a tu papá? Pues, a ver. Ay, no. ¿Sí? ¿No? ¿Cuál? No, a ver, a ver, mi querido viejo, el rey, o si nos dejan, a usted, a ver, conocer. ¿Cuál sería, muchachos, recomiendenle una? Recuerden. ¿Cuál? Paso del Norte. ¿O una alegre? Sí, alegre. Una alegre, dice, a ver. Una alegre. Una para bailar. Claro que sí. Una porque si tuvieras bailar, bailarían juntos. A ver, a ver, ¿cuál sería, cuál sería? Una para bailar. Paso del Norte, ¿está bien? Paso del Norte, ¿está bien? Sí, está bien. Como no está el esposo. Paso del Norte. 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 Están a bordarlo, tengo el destino para ponerse a llevar. Paso del norte, y bajaste las que dos, la de mi querido, y hasta lo lejos. Paso del norte, y bajaste las que dos, la de mi querido, y hasta lo lejos. Paso del norte, y bajaste las que dos, la de mi querido, y hasta lo lejos. Paso del norte, y bajaste las que dos, la de mi querido, y bajaste las que dos, la de mi querido, y hasta lo lejos. Paso del norte, y bajaste las que dos, la de mi querido, y hasta lo lejos. Paso del norte, y bajaste las que dos, la de mi querido, y hasta lo lejos. Paso del norte, y bajaste las que dos, la de mi querido, y hasta lo lejos. Paso del norte, y bajaste las que dos, la de mi querido, y hasta lo lejos. Paso del norte, y bajaste las que dos, la de mi querido, y bajaste las que dos, la de mi querido, y bajaste las que dos, la de mi queridita. que no se olvide ninguno a ver, ahí junto a la chiquitita, a ver su abrazo a ver y que llegue todo ahí medio público y que no se olvide tocar y que llegue todo ahí medio y que llegue todo ahí medio medio y que llegue todo ahí medio 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 que vive a la bella de las flores que se me pide ni tampoco que se me apore. Música 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 Música